Guadua es la cuna de Grecia Heroína, por ti hoy cantamos con gran emoción. Es un recuerdo el que predomina y el que alimenta nuestro corazón, y el que alimenta nuestro corazón. Oh tierra querida, tu valle es hermoso, tú impregnas la vida de dulce reposo. En tu cielo las estrellas, fulguran más bella, regió su esplendor. Tus mujeres y tus flores, tornen los dolores, es sublime amor. Guadua es la cuna de Grecia Heroína, por ti hoy cantamos con gran emoción. Es un recuerdo el que predomina y el que alimenta nuestro corazón, y el que alimenta nuestro corazón. Tus regios glasones, ves que te procedan, gallagos bendores, ensalzando quieran. ¡Bella tierra, patria amada, tu exceso alborada, tu noble verdad! ¡A brillante de tu historia, recuerdos y glorias de remota edad! Guadua es la cuna de Grecia Heroína, por ti hoy cantamos con gran emoción. Es tu recuerdo el que predomina y el que alimenta nuestro corazón, y el que alimenta nuestro corazón. ¡Gracias! 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 Gracias.